Bienvenidos a este nuevo vídeo mi gente vamos a iniciar con este tema súper importante como vimos Díaz Rúa aparentemente ya le cayó un poco de mala suerte pero vamos a ver cómo este hombre siempre ha vivido aparentemente de muchas muchas riquezas algo que sorprende a muchos dominicanos de cómo persona como Díaz Rúa como Gonzalo Castillo y más personas se hacen millonario en un país totalmente pobre como somos nosotros los dominicanos pero una testigo revela que Díaz Rúa manejó más de 400 millones de pesos y 30 milloncitos de dólares en 17 años hay personas que tienen en nuestro país 40 50 60 70 80 años y no han visto ni siquiera 2 o 3 millones ¿Por qué? Porque eso no pasa no le pasa a cualquier persona le pasaría a San Emilio Peralta un político del PLD o de otro partido sin embargo el día de hoy vamos a ver cómo se le está volteando la justicia a Díaz Rúa Díaz Rúa un hombre que obviamente que fue favorecido cuando el PLD era gobernante pero ya ahora las cosas son diferentes vamos a iniciar recuerde como siempre le digo suscríbase a este canal de me gusta comparte el link del video miren esto aquí nosotros tenemos esta información testigos revela Díaz Rúa manejó más de 400 millones de pesos y 30 millones de dólares en 17 años la testigo número 11 de la acusación a cargo de mensaje público señaló que el dinero fue manejado en las cuentas públicas la perita contable Giselle Paulino Cáceres declaró ante el primer tribunal colegiado del distrito nacional que el imputado Víctor Díaz Rúa manejó en su cuenta personal 400 millones de pesos y 30 millones de dólares alrededor de aproximadamente 17 años la testigo número 11 de la acusación a cargo de mensaje público señaló que el dinero fue manejado en las cuentas personales del secretario de obras públicas y exdirector del instituto nacional de aguas potables y Napa tras ser preguntada por la fiscal Milna Ortiz coordinadora de litigación de la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa de que si ese dinero también incluía las empresas de Díaz Rúa la testigo reiteró que no que fue manejado en su cuenta personal en como el como persona física en los periodos en lo que fue funcionario público la perito contable hizo la aseveración del dinero mientras el ministerio público incorporaba en el tribunal como pruebas documentales el informe financiero del imputado Díaz Rúa la fiscal Milna Ortiz sostuvo que todavía falta por incorporar las evidencias relativas a las empresas vinculadas a Díaz Rúa que a su juicio arrojarán montos diferentes y que se verá como se incrementó de manera exorbitante su patrimonio todo ese tiempo el tribunal recesó la audiencia para continuar con el interrogatorio de la testigo a cargo del ministerio público a las 2 de la tarde eso es algo que está en desarrollo esta noticia recuerden que en cualquier momento puede salir otra información que una información quita otra porque están saliendo cosas que nunca nosotros el pueblo dominicano habíamos escuchado como vimos yo sé que hay una fuerte presión y ustedes también lo saben eso de que Díaz Rúa y Ángel Rondón, Conrado Pitaluga y todos los imputados de este caso tan importante como lo es Odebrecht como vimos nosotros apelaron la decisión y Wilson Camacho ganó esa apelación que se hizo para que admitiera estas pruebas porque aquí la testigo número 11 arroba información pero eso aún no termina ¿por qué? porque estas pruebas que fueron aprobadas primeramente fueron anuladas y obviamente existen pruebas y que fueron obtenidas de manera legal de manera respetando el debido proceso porque quien aprobó todas esas investigaciones esos datos fue el juez José Alejandro Vargas este hombre el cual ahora pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura vamos a ver cómo se desempeña ahí un hombre que donde quiera que pisa deja sus huellas el señor José Alejandro Vargas aquí nosotros miren recuerden esta información y más adelante nosotros vamos a ver la realidad del asunto cuando dicen que hay 400 millones y 30 milloncitos de dólares es porque hay mucho más y no me sorprende realmente que estén del lado de Díaz Rúa no me sorprende que quieran ayudarlo que este hombre como supuestamente hizo el PLD comprando personas testigos para que favorezcan su defensa pero ahora no ahora pueden comprar a quien sea y no van a salirse con las suyas ¿por qué? porque ahora nosotros el pueblo dominicano estamos por lo menos confiado en una justicia independiente en una justicia que nosotros pedíamos de hace muchos años es por ello cuando yo veo a un hombre como Leonel opinando y diciéndole al presidente Luis Abinader lo que debe o no de hacer un hombre que destrozó nuestro país un hombre que debería tener un poco de vergüenza y abstenerse a hacer declaraciones sugerencias cuando en su gobierno no hizo nada bueno por el pueblo porque hizo muchas cosas pero a favor del pueblo no a favor del pueblo hizo poca cosa ah pero y ese metro que tenemos ese metro pregúntele a Dandino Peña y hable con Alicia Ortega para que ustedes sepan la raíz del asunto es algo que todo el mundo sabe en la República Dominicana pero ¿por qué será que no le entran a este hombre? este hombre tiene tanto poder así como lo tienen Díaz Rubán Rondón Conrado Vitaloga porque estas personas tienen una protección eterna aparentemente por el PLD el PLD le garantizó a estas personas protección permanente ¿por qué? porque están llevando un juicio libre cuando cuando ellos deberían de estar guardando prisión preventiva y desde prisión preventiva ya sea domiciliaria o en la Victoria en San Cristóbal pero no así el hecho de que esta persona estén respondiendo desde la comodidad y y que puedan adquirir buenas defensas comprar personas lo que sea es una gran ventaja estar afuera algo que nosotros en polo dominicano entendemos que eso es una un un lujo como cuando salió Ángel Rondón todos sabemos que este hombre se burló y fue a un restaurante caro y le tiraron fotografía y todo eso o como cuando Felipe Bautista fue descargado de una investigación y este hombre se fue a celebrar a gastarse todo el dinero del mundo pero esos son nuestro político esos son los que nos han representado a nosotros el pueblo dominicano que tristemente ellos y lo que están ahora son muy tienen similitud en algunas cosas porque hay cosas que se están quedando en silencio y el que almacena y almacena olvídese que en algún momento ya no puede más y explota todo y el pueblo dominicano va a perder la paciencia nosotros tenemos gran paciencia hemos tenido por 20 años para aguantar a estos dos pillos del PLD ahora ya la paciencia solamente falta una gota para que se derrame el vaso y nosotros por fin hagamos lo que nosotros el pueblo dominicano siempre hemos querido que haya la justicia que haya un gobernante que gobierne para el pueblo dominicano no para un grupito no 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 para el pueblo y 0 pillos así es la cosa en nuestro país que nosotros queremos pero saben vamos cambiando poco a poco y esperemos que 4 años den para cambiar por lo menos un 1% muchísimas gracias a mi gente por este punto del video suscríbase a este canal de le me gusta comparte el link del video únase a miembros de este canal nos vemos en los siguientes videos